Hoy vengo a la fila de los Gaila, como Fefe, que es pedirte cuatro años. La fila de los Gaila, como Fefe, que es la fila de los Gaila. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, ya lo he apuntado en la lista, que son locales, eh? Ay, si tardéssim en estar en aquests temps, sería un miracle de sal. Que lo digáis, no, que lo digáis, amén. Ya lo sabemos. No, no, que lo digáis, no, que lo digáis. No, no, que lo digáis. No, no, que lo digáis, no, que lo digáis. No, 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 No, 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 que lo digáis.